De esta manera arrancamos con la información, sicarios a bordo de una motocicleta cribillan a una joven vendedora en la Colonia La Rosa, en donde también resultó otra persona herida. La oroxisa fue identificada como Heidi Melisa Reyes García, quien se dedicaba a la venta de música en este puesto ubicado en la entrada a la Colonia La Rosa, a una cuadra de la posta policial y frente al Centro Educativo Saúl Zelaya Jiménez. También se reportó que en la lluvia de balas, a manos de sicarios en motocicleta, resultó otra persona herida que pasaba por el lugar. En la escena se contabilizaron más de 10 casquillos de arma de fuego. Sin embargo, a través de los patrullajes de preventivos y militares, se logró recuperar la motocicleta en donde se conducían los criminales. La zona, con el pasar de los minutos, fue abarrotada por mirones y familiares que lamentaron lo ocurrido, a tal grado de las cosas que se tiraban encima del cuerpo de la víctima y le decían ¡Despierta, despierta, hermana! Esta es la cruda realidad que a diario se vive en el país ante la imperante violencia.